El beso de Times Square, la niña del Napalm o el retrato del Che Guevara son imágenes icónicas capturadas con una Leica, una cámara que desde su lanzamiento en 1925 por Ernest Lights sedujo a profesionales de la fotografía y acercó este arte a todo el mundo. Su ligereza, pequeño tamaño y precio asequible revolucionaron el mundo de la fotografía. Fue fundamental en la creación de un nuevo lenguaje visual o fotoperiodismo, al permitir tomar una imagen tras otra rápidamente, jugando a favor del recién nacido género del reportaje. Convirtió el escenario urbano y la vida cotidiana en arte y animó a experimentar gracias a sus objetivos de altas prestaciones. Al mundo de la moda aportó frescura y cautivó a las mujeres, que encontraron especialmente atractivo el pequeño tamaño y reducido peso, unos 400 gramos, de la Leica, que permitía llevarla discretamente en el bolso. 400 fotos hechas con distintos modelos de esta cámara y firmadas por mitos como Cartier Resson, Robert Capa, Nick Wood o Alberto Corda, o los españoles Alberto García Alix, Ramón Massatz o Juan Colón, permiten recorrer la historia del siglo XX y los grandes hitos de Leica. Con los ojos bien abiertos, 100 años de fotografía Leica es el título de la exposición que se podrá visitar en Madrid hasta el 10 de septiembre en la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica. Con los ojos bien abiertos, 100 anos de fotografía Leica. Con los ojos bien abiertos, 100 años en la ciudad de la ciudad de Madrid. Gracias por ver el video